¡Como canta por mí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que dices tú? ¡Ay, amor, ay, amor! ¿Ves todo al revés? ¡Ay, amor, ay, amor! Creo que piensas con los pies ¡Ay, amor, ay, amor! Y te traes un coloco Que me rito loco, estoy adivinando Que me pude ser mamá, que voy a tener un securado Que no tengo un memorado Que me pude ser mamá, que voy a tener un lic sought out Que me pude ser mamá, que voy a tener un alerta Que me pude ser mamá, que voy a tener un poco rojo Tu mente que les pega, tusvénessas Voy a tener un poco rojo Quienes me pude ser amiguelas ¡Suscríbete al canal!